Hoy estamos aquí realizando la séptima carrera Mil Metros de Alegría, un evento deportivo masificando el desarrollo entre las edades menores del deporte de Lorenzo. Y bueno, los protagonistas, los niños, los niños, el poder popular, las comunidades, consejos comunales y la participación masiva de padres y representantes con sus atletas. Debo destacar que la participación masiva de la comuna Taroa fue excepcional, más de 195 atletas, eso refiere el trabajo que se está haciendo dentro de las comunas y la formación de las nuevas comunas en el estado. Mira, el deporte es una línea fundamental del programa de la nación hasta el 2019 y yo creo que estamos aportando. Hoy es un día de fiesta deportiva, un día de fiesta de recreación y por primera vez los dos parques, Bosque Macuto y la Fundación del Mundo de los Niños se unen para realizar una actividad como esta. La actividad era muy importante para cada uno de estos niños, ya que eso es incentivarlos a nivel educativo, recreativo, en el área y el aspecto de nuestras comunidades organizadas. Mira que hay mucho que hacer, ojalá y la policía se los lleve de una vez. La séptima carrera de calle Mil Metros de Alegría, lo cual se llevó a cabo en función de un colectivo trabajador muy especial de la Comuna Taroa, Corredores del Oeste, el Mundo de los Niños, Bosque Temático Macuto y la serie de comunidades aledañas a este sector. Los Corredores del Oeste, como lo dije, y la mesa de Comuna Taroa aportaron el aspecto técnico y la participación global. Y a men de ello, entendiendo el aporte, nos dio el amigo Richard León, coordinador de deporte del Bosque Macuto, y el conjunto del amigo Leonardo Traguéa Ferro, presidente de institución, se llevó a cabo esta séptima carrera. Hoy participaron casi 400 niños, pues se entregaron 382 cuadernos, a men del refrigerio, la hidratación, los diplomas por parte de prevención del delito que siempre ha sido consecuente en estas líneas.